Para la foto, te formas. ¡No! ¡Le hables a mi gordo así! Con razón, Flug me dice que me ponga el cinturón. ¡Eso sí me gusta! ¡No! ¿Cómo pudiste robar mi tesis para esto? ¡Traicionera buena para nada! Soy una heroína, Floggy. Yo no robo cosas. A menos que cuente tu corazón. ¡Espera! Demencia. Para tu ira. ¿Qué te pasa, ñoño? Relájate, mamacita. ¿Qué? ¿Por qué no estás obsesionada por mí? ¡Buen intento, bombón! ¡Pero mi corazón solo le pertenece a mi amado Lord Black... ¡Alejate de nuestra hermosa reina! ¡Ay, qué lindo! ¡Oye, qué demonios te pasa, Flog! ¡Seguidores! ¡Eso hater con celana! ¡Déjense venir, Simplones! Ahora si les voy a... ¡Tú no, Floggy! Tengo algo especial para ti. Lo que sea por usted, chiquita pechocha. ¡Qué brazos!